Madre, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste con siete hermanos? Ahora mi hermano me preguntan, mamá, ¿dónde está? Nuestro madre no está. Yo no puedo decirle, tampoco decirle, mami, gracias. Señor de los cielos, le va a estar mi madre. Yo me lloro. Muchas gracias. Y ahora le cantamos, le rendimos un homenaje a todas las madrecitas del Perú y el mundo. Madre, madrecita, ¿por qué me dejas? Eme ser padre y todas están llorando. Oh, Dios mío, ¿por qué? Toda la mañana se me pregunta, nuestro madrecita, ¿dónde está? Señor de los cielos, ay, Dios mío, ¿por qué me has quitado? Ay, madrecita, sin llorar. Siete hermanitos están llorando todo el día que me preguntan. En mi corazón, solo siempre tristeza, por tu partida, madrecita linda, ¿dónde estás? Que te busco y no te encuentro, ¿por qué, Dios mío, me la quitaste? Cuando ha llegado el día de la madre, el que tiene madre, todos alegres. El que no tenemos ni madrecita, mirando al cielo, solo llorarlo. Consentimiento, Eugenio. Señor de los cielos, ay, Dios mío, ¿por qué te has llevado? Ay, madrecita. Eme ser madrita, están llorando, todos me serpan los que me preguntan. ¡Ahora! El que tiene madre, rojo clavilina, el que no tenemos, blanco azucena. El que tiene madre, blanco trenita, rellá. El que no tenemos, blanco azucena. Nunca te olvidaremos, madrecita linda, que desde el cielo nos bendices día a día con tus hijos. Señora Leonisa Gamazo, que nos cumplas, don Plácido Ramos. Hacen la vida, y para los hermanos, Ramos Tamazo, Amador, Pedro, Roberto, María, Domitila y Lilia. ¡Siempre unidos! ¡A bailar, a bailar! Al compás de la orquesta, los hijos de Tañapamba. ¡A bailar! Al compás de la orquesta, los hijos de Tañapamba.